Hace un día hermoso para salir a jugar con los nuevos amigos del Ecuador. El sol sonríe en todo su esplendor. Pero, ¿hay una pequeña sombra en la cara de dos niños? ¿Qué tienen Pedro y Pau? ¿Por qué están tan tristes niños? Porque nuestros papis se están comportando diferentes. Se están comportando diferentes. ¿Cómo? Papá se veía preocupado porque Pau pidió más comida. Está lleno. Ya no puede con nosotros. O, entiendo. ¿Y han tratado de hablar con ellos? No, no queremos molestarlos. Papá se la pasa fuera de casa todo el día y cuando llega está muy cansada. Y mamá está muy callada. Pedro y Pau no saben de qué se trata, no lo sospechan. Pero hay un hecho muy doloroso y muy común que está poniendo muy triste a sus padres. Mis niños, ¿quieren saber qué es lo que les pasa? ¡Sí! Sus papis están preocupados porque desde que tuvieron que salir de su país, viven con mucho miedo y extrañan mucho a su familia. Vivir en un nuevo país no es fácil. Pero están haciendo su mejor esfuerzo para que las cosas mejoren. Por ellos, por ustedes, que los quieren muchísimo y quieren saber cómo pueden ayudarlos. ¿Cómo? ¡Súper! Deben abrazarlos mucho, decirles que todo estará bien y que los aman todos los días. ¿Pueden hacer eso? ¿Confío en ustedes? Sí, pero si ellos no quieren, sí van a querer, Pedrito. Porque sus papis los aman sobre todas las cosas y ustedes harán que ellos vuelvan a sonreír y se recarguen de esa buena energía. Pau y Pedro siguieron mi consejo y en la dificultad se unieron mucho y junto a sus padres buscaron forma de salir adelante. ¡Gracias!